¡Suscríbete! Mi abuelo, Stanley Yenad II, dice que es por una maldición de hace 150 años. Ahora, yo en realidad no creo en la maldición familiar, pero cuando las cosas salen mal, alivia el poder culpar a algo. Y para mí, las cosas salieron muy mal. ¡Qué asco! ¡Péstame! El abuelo dice que nuestro destino está escrito. ¿Podría un par de zapatos caído del cielo ser mi destino? ¡Ven, muchachos! ¡Detente! ¡Oye, ¿por qué corres? ¡Te robaste esos tenis! ¿De dónde lo sacaste? ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Stanley. Stanley Yenad IV. Verán, mi padre, Stanley Yenad III, es un inventor. Y en los últimos años ha intentado encontrar una cura para el pie oloroso. Ma, tranquila. La verdad, yo no creo en la maldición. ¿Camp Green Lake? ¿O la cárcel? Eh, pues, nunca he visitado un campamento. Dieciocho meses en Camp Green Lake. Gracias por el viaje. ¡Vengan a darle su bienvenida! ¡Hola, tiernito! ¡Ya voy! ¡Ya oí! Y, eh, ¿dónde está el lago? Stanley Yelnats. ¿Cuarto? Sí, todos en mi familia nombran a su hijo Stanley, ya que es Yelnats al revés, ¿sí? Es algo así, es como una... Tradición. Siempre que te dirijas a mí, me llamarás por mi nombre, ¿está claro? Sí, don señor. ¿Crees que es divertido? No, para nada, no. ¡No estás con las exploradoras! ¿Tienes sed, Stanley? Sí, mucha, don señor. Acostúmbrate, estarás muy sediento los siguientes dieciocho meses. Mira a tu alrededor, ¿qué es lo que hay? No veo nada, don señor. ¿Quieres huir de aquí? No voy a huir de aquí, don señor. ¡Eso es todo, Yelnats! Nadie puede escapar de aquí, ¿la razón? No encontrarías agua en cientos de kilómetros. Este es nuestro oasis, y si se te ocurre huir, los buitres te comerán entero al final del tercer día. Tu segundo juego se vuelve ropa de trabajo, ¿está claro? Sí, don señor. Estarás en el sol, lo que tardes en hacer el hoyo. Perdón, don señor. Cuídate mucho de las lagartijas, y de las cascabel. ¿Lagartijas? Que te muerda una cascabel no es lo peor que te puede pasar. No mueres, casi nunca.